La luna pasaba No puedo aguantar una noche más sin verte ¿En qué problema nos metimos? Cuando tú y yo nos conocimos A mí la vida me cambió No sé cómo fue ni cómo sucedió Son las cosas del destino ¿A quién te apuesta mi camino? A mí la vida me cambió No sé cómo fue ni cómo sucedió Y yo de ti me he enamorado Te juro que ando como un demente Y yo no sé lo que me ha pasado Pero en mis sueños siempre estás presente Lo que tú me pidas te lo voy La luna por ti la bajo hoy Solo quiero un beso de tu boca Que me suba la nota A donde digas voy Estás en mi mente Quiero tenerte No puedo aguantar una noche más sin verte ¿En qué problema nos metimos? Cuando tú y yo nos conocimos A mí la vida me cambió No sé cómo fue ni cómo sucedió Son las cosas del destino ¿A quién te apuesta mi camino? A mí la vida me cambió No sé cómo fue ni cómo sucedió No sé cómo fue ni cómo sucedió No sé cómo fue ni cómo sucedió La luna pasaba cerquita del mar La arena plateada cubierta de sal Sentada en la orilla mojaba mis pies Pensando en tu boca, pensando en tu piel Lo que tú me pidas te lo doy La luna por ti la bajo hoy Solo quiero un beso de tu boca Que me suba la nota A donde digas voy Lo que tú me pidas te lo doy La luna por ti la bajo hoy Solo quiero un beso de tu boca Que me suba la nota A donde digas voy ¿En qué problema nos metimos? A mí y yo Cuando tú y yo nos conocimos A mí la vida me cambió No sé cómo fue ni cómo sucedió Son las cosas del destino A quién te apuesta mi camino A mí la vida me cambió No sé cómo fue ni cómo sucedió Pero esta vez conviene fuerte Que nadie te lo cuente No sé cómo fue No sé cómo fue ni cómo sucedió No sé cómo fue ni cómo